Usted está solo apartada de la vida política. Yo me aparté de la vida política, yo tengo mis medios para vivir, no tengo necesidad de estar en política. Si en los 90 me metieron fue porque yo soy la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, que era un periodista. ¿Hace cuánto murió don Pedro Joaquín Chamorro? Don Pedro Joaquín Chamorro murió en 1978, ¿verdad? No me diga que desde esa época usted no, no. No, yo me quedé sola, bendito Dios. No, solita, solita. Este, doña Violeta. Ajá, chiquito, ¿qué me vas a preguntar? No, que me gustaría invitarla a una ginebrita con buen limón y alis. Tal vez podamos escarbar un poquito esa cuestión. Mira, chiquito, si me vas a hablar de esas cosas, mejor corta la llamada. Yo no soy de tomar, yo me tomo mi cafecito con rosquillas de soboto, pero... Este, doña Violeta, también se puede tomar un cafecito, no hay ningún problema. Y como le digo, podemos seguir escarbando eso, que me imagino que hace mucho tiempo usted. Dios mío, este hombre. Dice que está como las minas, como las minas. Dios mío, este señor me salió bien pícaro, como dicen. No, doña Violeta, no voy a amar penjada. Es para escarbar todos los problemas políticos de Centroamérica. Dios mío, mi santo, ¿verdad? Con este personaje ahora sí voy a ir a Costa Rica, no vuelvo entonces. Van a andar diciendo que me quedé allá, que encontré pareja después de tanto tiempo. No, pero como le he visto, es para escarbar todos los problemas que hay en Centroamérica. Ay, Dios mío, especialmente Julio. Dios mío, mi santo, con este personaje, si yo soy centroamericana, yo conozco el término escarbar, bandido. O lo que cree es escarbar otra cosa. Ay, doña Violeta, pero ¿qué cree usted que le van a escarbar? Usted deje de andar también con intriga. Dios mío, pero si yo soy una señora muy respetada, y este señor monje ahora me está metiendo a problemas, diciendo cosas de escarbar. ¿Qué barbaridad con doña Violeta, y esa situación, a qué se está dedicando usted, doña Violeta? No, y ahí, como todos saben, yo soy la dueña del periódico La Prensa. Ahí disculpen que haga publicidad, pero es el mejor periódico de Nicaragua, donde decimos la verdad, las cosas como son. Y bueno, aquí estamos, bendito sea el señor. Tengo una casita en Rivas, ¿verdad? Que cuando quieran ir a comer mangos allá, que es la ciudad de los mangos, están invitados todos. Bueno, y ahí, muchas gracias, aquí está Cochis con un saco, ya. Es una barbaridad, Cochis. Dijeron unos mangos, no un saco, el mango ya va a ir a llenar el saco. Es que hay que aprovechar, ¿verdad? Es un momento. Es un momento.